Por ti mujer, completamente vivo, la agrupación de oro Rico sabor Para las chicas, Club de Paz Las brujitas, ¿por qué? ¿Dónde están las mujeres? Arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Una vueltita La vueltacita, la vueltacita, la vueltacita, vueltacita Y llega la noche, llega la noche y no puedo dormir Recordando bellas obras, pues no sabía ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué será? Como gana en mi choque Tomaré, tomaré ¡Va! Y veo como sangre a mi corazón Yo quisiera morirte, morirte ¡Arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tanto! ¡Soltando! 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 ¡Soltando!